Mirinda Parlas, la Mirinda Montón. ¿Tuvisteas que jodían la OCA de Septiembre desde la Internacional de Agua contra el Analfabetismo? En la declaración del Congreso de la UNESCO en la década de novembro de 1915 se decidió que la OCA de Septiembre es desde la Internacional de Agua contra el Analfabetismo y la OCA de Septiembre es la Internacional de Agua contra el Analfabetismo. Díos, que todos los que la Internacional organizan un atento al seno de Analfabetismo y a la educación popular de Primera Educación o de Medina Educación y a la educación de los alumnos de los alumnos que pueden ir a los alumnos. En el año 2016 y en el año 2016 la UNESCO donó premio en la OCA de los eminentes contribuyentes y navegantes en el campo. La China ha registrado, aparte, investido un gran número estable en la UNESCO con un premio contra el Analfabetismo. En el año 2006, ya está disponible a los premios y con dos de los alumnos de la UNESCO. En el año 2016, la UNESCO dice que en el mundo al menos 700 millones de millones de millones de millones no han visto fundamentales que escriban a los alumnos. Más de los alumnos de los alumnos de los alumnos de los alumnos que trabajan en los alumnos y que no han visto que no han visto nada. ¿Qué es el Estado en China? La Autonidad de China del Ministerio de Educación en la Dutegoca de Ioní o Dúmio Dúdectú pues te declara fuerte desvastecimiento de la chía común lingüo, la población de la China moderna comunal para la lengua audígis y la proporción de los analfabetos más audígis o 2 como 6.7%. Mi deseas diri que uno flanque que el homo cae en suisto mi vera fieras que cuáncam en la Iaro 1800 presca unud decvin el centro de la monday logianto estis alfabetai o negociai tamen en la Iaro 2016 nur presca un decvin el centro estis analfabetai o nelegipovai. Tío signifas que dun proximume 2 arcentoi la el centro de analfabetuloi reductigis circa 7 el centro cae pedaurege 2-3 honoin de tiui analfabetuloi consistigos virinoi. Pritío mi cae mi pensas que tiui ni homoi facte ege mal fieras. Tamen tío instruistoi de Esperanto cae povas ludi tre gravan cae efican rolo. Miha concreta propono esta stío que ni certe ilegi cae probable cae esperable con UEA cae teo estigu campanion cae proiecton con aliei educai cae culturai instituzioi cu landai ciel Ciel Cina Espranto Ligo cu Internazia ciel UNO cae UNESCO por alfabetici homoin un ue per lernigado de Esperanto crome ciel multai longdaurai experimento ya montris cae pruvistion post lernado de Esperanto oni capablas lerni aliei lingvoin cae ech alean faco in ciel matematikon cae geografioen multe pli profunde pli eficie cae pli rapide Vici tie invitas la mensiitain instituzioen cae asociioen por cun ocasi la besonataen cun cun sidoin por discuti pritiuci vivo grava temo cae la probabla campanio cae proiecto Mi desiras alcao aldonition ca lau difino de Unesco en la nuna erao alfabetetso nes signifas dur povi legi cae scribi en iu lingvo sed estas capablo ancao labori per computilo cae interreto cae havi reciproca in rilatoin cun aliai homoi por cun labori factemi ege desiras raporteti pri la quindequina congresso de ilei cae ocasi con la titolo vechi tri por plida informai pri vechi tri vi povas rigardi al amplexai articolo ciui aperas en la septembra numero de la revuo espranto cae la tria numero de la ciara iporo au internazia pedagogia revuo Tancon el core Whit hai hai Gracias.